El campo no puede ser algo así de que viene un ciclón y ahora vamos a correr y vamos a sembrar cosas para reponernos el ciclón. Viene una sequía, no, 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 eso tiene que ser una cultura familiar, eso tiene que ser una cultura donde esas cosas funcionen de esa manera y más en estos momentos que con quizás meses de antelación hay pronóstico de que van a venir sequía, hay pronóstico de que van a venir inundaciones, hay pronóstico de... todas esas cosas se saben. Esto es más serio de lo que las personas se pueden normalmente imaginar, pero esa seriedad lleva, lleva a hacer cambios radicales y tomar decisiones única en cada lugar.